¿Qué es la charla de conocimiento y tecnologías como herramientas para una producción agrícola más eficiente? Me he planteado dos objetivos generales en esta charla, en esta media hora que tengo de tiempo con ustedes. Una es pensando en los dos expositores que venían después de mí, dije voy a tratar de establecer un contexto general, o sea, de dar un marco bien amplio al comienzo de mi exposición, presentando brevemente algunos de los procesos y exigencias y desafíos que tiene el sector agrícola extensivo en Argentina. Y después tratar de discutir el papel que tiene la ciencia, el conocimiento y la tecnología en estos procesos de transformación de nuestra agricultura. Voy a darme cinco minutos para repetir algunas cosas que seguramente ya escucharon ustedes en la primera parte de esta jornada, pero lo voy a hacer muy rápidamente para no agobiarlos. Primero, tenemos que tener en cuenta en dónde estamos. Se habló de transición a nivel de civilización en la primera parte. Nuestra agricultura todavía está en una transición después de haber experimentado cambios también muy, muy fuertes. En los últimos 20 años, el sector agrícola de producción de granos ha experimentado una transformación realmente importante. Si miramos desde el comienzo de los 90 hasta la actualidad, hemos pasado de sembrar 15 a sembrar 30 millones de hectáreas. Esto ha sido un ritmo de incremento de la superficie agrícola realmente sorprendente. Piensen ustedes lo que significa un proceso de expansión de una actividad de esta magnitud. No solo en cantidad de gente, maquinarias, almacenajes, transporte, todo lo que está alrededor de un proceso semejante. Ha aumentado la productividad, es decir, ese proceso de expansión que normalmente debiera traer ineficiencias. Se hizo aumentando la productividad. Como mostraba el ingeniero Vilelia, no solo en términos del aumento de las superficies, no solo atribuibles al aumento de las superficies que se duplicó, sino atribuibles a la mejora en la productividad por unidad diaria de esas actividades. Y por eso pasamos de 35 a, como señalaba él en los últimos 6 años, aproximadamente unos 90 millones de toneladas, si contamos solo los cultivos de producción de granos extensivos de nuestra agricultura. Ha habido en ese proceso no solo una expansión de lo que ya se sabía hacer, sino un cambio en lo que se hacía. Se cambió la importancia relativa de los distintos cultivos, de producir mayoritariamente cereales, maíz y trigo, sorgo y otros cereales menores, a producir fundamentalmente oleaginosos, un cultivo de soja expandiéndose latitudinalmente y longitudinalmente a lo largo y ancho de nuestro país. Y se han incorporado en todo este proceso un montón de tecnologías. Como sugiere el título de la charla, teníamos que hablar de conocimiento y tecnologías, y se incorporaron en este proceso un montón de tecnologías. Aquí trato de reflejarles a ustedes, simplemente para que capturen una imagen visual, en este periodo desde los 80 en adelante, con el ingreso del cultivo de soja, la producción extensiva de cultivos de granos, cuáles son las tecnologías que se han incorporado, y la velocidad representada como porcentaje de adopción que han tenido, que han tenido esas tecnologías, con que se han adoptado esas tecnologías en nuestro escenario. Y así, cualquiera de las que ustedes vean, desde el uso y manejo de agroquímicos, la siembra directa, fundamentalmente, es una de las tecnologías que más se ha expandido, y hoy en la actualidad alcanza casi el 80% de nuestra superficie sembrada. La adopción de cultivos transgénicos fue, sin duda, uno de los procesos de adopción, dentro de lo que es el agro, más impactantes del mundo entero, en un proceso de 4 años, un cultivo pasó de sembrar variedades convencionales, a prácticamente sembrar el 100% de su superficie, que estaba aumentando con variedades transgénicas. El almacenamiento, todos estos procesos, toda esta transición no hubiera sido posible si no teníamos dónde poner los granos, nuestros puertos no alcanzaban, nuestros camiones no podían sostener los granos todo el año como si fueran silos móviles, y aparecieron tecnologías como el silo bolsa, que permitió almacenar en el campo esos niveles de producción que el agro estaba generando. El concepto de sustentabilidad, que ahí figura como concepto de sustentabilidad, pero en realidad se refiere a un enfoque sistémico del impacto de las transformaciones y la agricultura en nuestro medio, y lo que es el reconocimiento y manejo de la heterogeneidad ambiental. Nuestro grano de producción va cambiando. Cuando yo estudié el girasol, el trigo o el maíz, se enseñaba de una sola manera. En toda la Argentina se hacía igual, en los pocos lugares donde se hacían esos cultivos. En la actualidad, la detección de las diferencias de ambientes permite seleccionar y desarrollar tecnologías y sistemas productivos adaptados a cada caso. Todo eso viene de la mano de la capacidad de reconocer que hay una heterogeneidad. Es decir, hemos podido ver ahora cosas que antes no veíamos. Todas estas tecnologías, estos procesos de transformación, han mostrado y muestran una agricultura muy dinámica. Ese dinamismo no se ha detenido, por eso quiero hablar de que estamos todavía en el medio de una transformación, viviendo una de las etapas de la agricultura más importantes. Tal vez como profesionales tenemos que sentirnos muy orgullosos de poder vivir esta etapa y tener además toda la responsabilidad de construir esta transición. Y a todo esto que tiene que ver con el ámbito productivo, se agregan que cambiaron los enfoques de organización empresarial que tenían o que tienen nuestras empresas para desarrollar sus sistemas de producción. Y fundamentalmente lo que quiero agregar finalmente es que se logra incorporar realmente una visión sistémica a la actividad. La actividad deja de ser una parte individual para constituirse en un elemento dinámico, cambiante, dentro de un sistema. Nuestros lotes de producción, por más que sembremos el mismo cultivo durante 15 o 20 años, no son los mismos en el año 1 que en el año 20. Es decir, todo el sistema es dinámico y cambia constantemente en sus aspectos físicos como en sus aspectos de organización desde el punto de vista que como profesionales nos cabe en el diseño de esa organización. Y en esa visión sistémica, como yo ya les señalé, el concepto de sustentabilidad que se puede discutir, ocupa un punto clave como la primera señal de que no podemos hacer las cosas sin ver qué está pasando con el todo. Esto es como pasar del médico especialista al médico clínico nuevamente. Y los conceptos de productividad e intensificación de sistemas productivos aparecen como relevantes, junto con el concepto de eficiencia que también está en el título de esta jornada, y por supuesto lo que significan el conocimiento y las tecnologías de conocimiento dentro de este ámbito. Para darles a ustedes una idea de este proceso de transformación, solo un par de fotos. Esta es una foto de una producción de maíz y soja en el NOA, en la provincia de Catamarca, que hay gente que ha vivido en Catamarca y puede dar testimonio de esta foto. Un proceso que años atrás, cuando yo me recibí, era totalmente impensado. Y sin embargo, las características sobre las que se desarrolló la agricultura extensiva en nuestro país en los últimos 20 años, permitía cosas como estas, y permitía también cosas como estas, donde la producción de maíz y soja estaba ocurriendo en el NEA, en la provincia de Corrientes, sobre ambientes que también eran totalmente impensados, que podían ser marginados. En este contexto de transformación, expansión, cambio, aumento de la productividad, el mensaje primario es que aumenta la responsabilidad que nos cabe como profesionales y como actores de estos procesos frente a lo que significaba y significa la expansión de la agricultura fundamentalmente en los ambientes marginales, que muchas veces son más frágiles que los ambientes tradicionales sobre los que se desarrollaban nuestras actividades. ¿Cuáles son los desafíos que entonces la agricultura en este proceso de cambio y transformación está enfrentando? Yo lo traté de sintetizar en tres puntos, que no han cambiado en los últimos 10 años, son vigentes, y que el primero es, por supuesto, tratar de mantener y aumentar la productividad, eso lo han mencionado los expositores anteriores, y la calidad de los productos que generamos desde el agro. Por supuesto, aumentar la eficiencia con que estamos usando los recursos. Como se señalaba en las exposiciones anteriores, los recursos son cada vez más escasos, las posibilidades de expansión son cada vez más limitadas, y eso significa que tenemos que ser más eficientes en lo que estamos haciendo, y intensificar la productividad. El concepto de intensificación es de utilizar, se refiere a utilizar más plenamente los recursos que tenemos disponibles, pero fundamentalmente a que la simplificación de los sistemas tiene que ser visto como una solución, y en cambio debe aumentar la complejidad, porque aumenta la complejidad de los problemas que como profesionales enfrentamos. Y la intensificación va de la mano de un aumento de la complejidad del manejo de los sistemas. Para que ustedes lo puedan ver hacia dónde quiero llevar esta idea, es la introducción del cultivo de soja, y fundamentalmente el cultivo de soja ARR, generó una simplificación de nuestro sistema de producción excesiva. Muchos de ustedes y de los profesionales que se recibieron antes que ustedes, no han conocido otra tecnología de control de herbicidas que no estuviera apoyado en un herbicida, en el glifosato. Y básicamente todas las soluciones de los problemas pasaban por una tecnología, un cultivo, una tecnología, un manejo, y esa situación hoy es impensable a futuro. Con lo cual, nuestros sistemas tienen que volver a ganar complejidad, en esa complejidad ganan diversidad, en esa diversidad ganan estabilidad, y eso, de la mano del conocimiento y la ciencia, es lo que los va a hacer, en definitiva, sostenibles en el tiempo. Por eso el tercer punto está en la responsabilidad que tenemos en el armado de esos conceptos para poder sustentablemente diseñar nuestros sistemas de producción de alimentos. ¿Cuáles son las exigencias que nos plantea la agricultura en este contexto? Si uno planteara un contexto que está caracterizado por un dinamismo y una complejidad muy grande, comienzan a aparecer problemas asociados a nuestros sistemas productivos. El conocimiento es el recurso clave para encontrar las soluciones. Y el conocimiento se convierte en un factor de producción. Y desde el punto de vista profesional, eso es muy importante, porque nosotros como profesionales, somos una parte de ese conocimiento y significa que somos uno de los tres factores comunes de producción de nuestros sistemas, uno más que los tres factores comunes de producción de nuestros sistemas, capital, trabajo y tierra y conocimiento. Junto, y las nuevas tecnologías son herramientas para la aplicación de este conocimiento. Básicamente, quiero separar la idea de tecnología de la idea de conocimiento, a la cual la voy a asociar a la idea de ciencia. En términos generales, uno podría decir que la tecnología es todo aquello que se concentra en la solución de un problema. Un herbicida es una tecnología para solucionar un problema. En cambio, la ciencia se concentra en la generación de conocimiento en el estudio de las cosas, lo cual permite o permitiría utilizar mejor esa tecnología, reducir sus riesgos y sinergizar sus oportunidades. La tecnología se apoya en procesos tales como la invención o el descubrimiento. No hay un proceso de desarrollo detrás que no esté basado en la experiencia eventualmente de la persona. Y en cambio, la ciencia o el conocimiento se apoya hoy por hoy en el método científico, es decir, en una observación, la generación de una hipótesis, la formulación de una predicción, la prueba, y eso nos va enseñando cómo funciona el sistema. Las soluciones en el campo tecnológico frecuentemente derivan de un proceso más o menos empírico. Yo probé esto y anduvo, por lo tanto voy a seguir haciéndolo. No entiendo por qué anduvo, por lo tanto dentro de dos años puede no andar. Y no sé por qué dejo de andar tampoco. Pero aparecerá otra tecnología que sí anda en ese nuevo escenario. En cambio, en ciencia las soluciones son frecuentemente derivadas de un proceso razonado, fundado en evidencias y estudios. Y por lo tanto significa que el conocimiento debiera ser un bien, un factor más perdurable dentro de nuestro marco profesional. El enfoque tradicional de las ciencias agronómicas nos plantea que nuestra carrera era tecnológica. Si ustedes hablan con egresados de 30, 40 años, para muchos de ellos la carrera que habían estudiado era tecnológica. Porque la tecnología era la que conducía el proceso de desarrollo de la agricultura. Y eso es así y es cierto si uno mira la historia de la agricultura en general en el mundo. Si empezamos por el manejo del riego, desde los años, hace muchos años, desde los fenicios en adelante, o la Mesopotamia en adelante, perdón. Si vamos a la revolución verde, al desarrollo de maquinaria más reciente, a la siembra directa, al control de malezas y plagas, son todos esquemas de desarrollos tecnológicos. ¿Cuáles son las razones por las que los desarrollos tecnológicos conducen la mayor parte de nuestra labor en agronomía? Primero es que está enfocada. Si yo tengo un problema, me ofrecen una solución. Es eso, no me traigas otra cosa, a mí me interesa solucionar el problema. Segundo, que generalmente está apoyada en una aproximación experimental sencilla. Mirá, yo lo probé y anduvo. La transferencia de experiencias es un método de desarrollo de procesos tecnológicos muy importante en muchos ámbitos de nuestra carrera. Tercero, que evalúa sistemas más simples, porque el problema está enfocado. Y finalmente, si uno lo mira, los desarrollos tecnológicos, hoy por hoy, en el campo agronómico, en nuestras agriculturas, en sistemas abiertos, en un mecanismo de mercado, en la economía de mercado, generalmente tiene muchos mayores aportes y recursos que lo que tiene la generación de conocimiento. Es relativamente, entonces, mucho más sencillo desarrollar tecnologías que desarrollar conocimiento. Entonces, cuando uno mira el título de la exposición, las tecnologías parecen dominar el escenario y el conocimiento estar supeditado a ellas. Sin embargo, hay evidencias en los últimos años de que, perdón, esta transparencia simplemente lo que trata de mostrar son procesos tecnológicos ligados a la protección de cultivos, porque va a ser uno de los temas sobre los que voy a centrar mi exposición en un caso concreto, que cómo se han desarrollado en los últimos años. No tiene mucha importancia, pero si uno mira los cuatro puntos que están ahí, las tecnologías se incorporan, ellos son los herbicidas, la agricultura experimenta un brusco cambio con la incorporación de los biocidas, y aparecen conceptos, por ejemplo, la erradicación de malezas. O sea, el escenario de que esa tecnología es una panacea para los problemas que debemos enfrentar. Es un ejemplo equivalente en medicina, sería la aparición de un antibiótico. Fue, sin lugar a dudas, un aporte muy importante, pero no terminan de dar solución a todos los problemas. Y hoy las enfermedades intrahospitalarias son la principal fuente de estudio e investigación en ciencias básicas en todo el mundo. Muchos avances son empíricos y la ciencia generalmente está avanzando detrás de los cambios tecnológicos. Cuando un herbicida funciona, se va al científico para que diga por qué funciona, pero primero vino el desarrollo y después la ciencia. Y esto va generando algunos problemas. Por ejemplo, hoy ustedes habrán escuchado los problemas que están asociados a las resistencias de malezas. En este contexto, la tecnología ofrece la solución de los problemas y la ciencia explica, o el conocimiento que la ciencia genera, explica por qué la tecnología funciona. ¿Sí? Sin embargo, en los últimos años, la ciencia se ha adelantado al desarrollo tecnológico. Y el caudal de conocimientos que tenemos permite pensar en tecnologías integradas al conocimiento. Y entonces, la ciencia ha facilitado el abordaje y uso de una gran cantidad de tecnologías, reduciendo la incertidumbre, los riesgos que tiene asociados, etc. Simplemente cuatro o cinco ejemplos de esto son los modelos de simulación, la aplicación de conocimiento en lo que es el manejo de información climática, el reconocimiento de la variabilidad climática, en la integración de indicadores de sustentabilidad a nuestros sistemas productivos, o el manejo integrado de plagas y el desarrollo de instrumentos de decisión asociados al manejo integrado de plagas. Entonces, si miramos un enfoque moderno, en el cual nosotros tenemos que desarrollarnos dentro de la transición en la que estamos viviendo que yo les mostré para el escenario de cambios, el conocimiento es, en nuestro sector productivo agrícola, el que permite aumentar el nivel de integración entre la ciencia y la tecnología. Fortaleciendo a la ciencia aplicada y nuestro rol como profesionales dentro de los sistemas productivos, para que nos desempeñemos en la interfase de ambas elementos, de la ciencia y de la tecnología, logrando soluciones más predecibles, eficientes y efectivas. Voy a tratar de diferenciar esto y metiéndome en algunos ejemplos. Yo parto de un ejemplo de maleza. La fotografía que ustedes están viendo es el brote de una maleza, sinodondáctilo en el gramón, es una maleza perenne de muchos de nuestros cultivos extensivos. Y yo puedo partir de un hecho de observación, que es el establecimiento, la emergencia de esa maleza en nuestros campos cultivados. Sobre eso yo puedo generar datos. Puedo observar repetidamente ese proceso y registrar lo que estoy observando, llevar esos registros a una planilla Excel, llevar esos registros a un cuaderno de notas. Y esos son datos. Esos datos los puedo convertir en información. La figura es una forma de transformar datos en información. Los datos en este caso serían los puntos que vienen de la planilla Excel. La relación entre dos variables permite generar una explicación satisfactoria a la dinámica que esos puntos tuvieron, transformando el hecho de observación y los datos recopilados en una unidad de información. Esa información me permitiría predecir cuántas unidades térmicas acumuladas, esa variable que está creada ahí, necesito acumular para lograr un porcentaje de emergencia relativo de esa maleza determinada. Si eso está asociado a un proceso crítico de la maleza, yo puedo generar un proceso de conocimiento. Es decir, utilizo la información para generar una recomendación que genera una tecnología de conocimiento que usa un herbicida, pero en un momento determinado, para poder aumentar la eficacia y eficiencia del resultado que estoy buscando. Y eso es lo que se trata de mostrar en la figurita esta, en la que eso mismo se prueba midiendo el grado de enmalezamiento de áreas tratadas en un momento temprano, en el momento que aconsejaban los asesores capacitados, extensionistas capacitados, y en el momento en que el modelo de generación de conocimiento había aportado al desarrollo de la tecnología. El único esquema de control, estos son pruebas de campo con herramientas convencionales, que logró reducir el enmalezamiento fue el proceso tecnológico que incorporó el conocimiento dentro de él. Entonces, quiero aquí señalar la diferencia entre estas tres o cuatro etapas que está la experiencia, lo que yo observo, la recopilación más o menos ordenada de datos, la formación de información, hasta la generación de conocimiento. El grado de complejidad y necesidad va aumentando a medida que avanzamos en ese proceso. Y aquí, entonces, hay que decir, bueno, pero en relación también al título de la charla, ¿este proceso me permite ser más eficiente y puedo aumentar la eficiencia del uso de los recursos que estoy utilizando? Bueno, vamos a ver, para eso primero tenemos que definir eficiencia y en el contexto general, eficiencia es el aumento en la producción por unidad de un insumo. Y para mí, un insumo son desde fertilizantes, desorbicidas, pero también es conocimiento, materia gris, sentarse detrás de un escritorio a pensar, capital, tiempo, etcétera. Toda la eficiencia por unidad de lo que uno está agregando al desarrollo de una solución. Esto es, el concepto de eficiencia es muy importante porque desde el punto de vista de los sistemas productivos extensivos, es el único elemento en el cual podemos contrabalancear los posibles efectos negativos asociados a los cambios en nuestros sistemas productivos. Y fundamentalmente, a la idea de que para aumentar la producción hay que aumentar la presión sobre el ambiente, utilizando más insumos o de una manera mayor. Entonces, el último elemento que quiero destacar acá es que generalmente uno piensa que la introducción de conocimiento, y esto es así, nos permite aumentar la eficiencia, pero no necesariamente nos permite aumentar la eficacia. ¿Y qué diferencia hay entre eficiencia y eficacia? ¿Qué relación hay entre eficiencia y eficacia? Puede no haber ninguna relación. Podemos ser eficientes y eficaces. ¿Qué significa eficacia? Eficacia es si logro el resultado que estoy buscando. ¿Qué porcentaje de logro es el que estoy obteniendo? Y puedo ser muy eficiente y totalmente ineficaz. Yo puedo usar muy bajas dosis de una herbicida y soy muy eficiente en el uso de herbicidas, pero no controlo la maleza. Absolutamente ineficaz. Entonces, la incorporación de una tecnología no necesariamente me asume la eficacia. Y aquí es donde entran a interrelacionarse los tres elementos. Conocimientos, conocimientos, tecnologías y el concepto de eficiencia. Simplemente para mostrar una foto que está cedida por un profesor de la Universidad de York, el doctor York, en la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos. Este es un campo en Estados Unidos donde los empleados contratados de ese campo están desmalezando a mano a Amarantus Palmeri. Amarantus Palmeri es una maleza resistente en Estados Unidos a prácticamente todos los herbicidas, casi todos, que eran unos pocos principios activos a los que es susceptible. Entonces, esto es 100% eficaz. Las tecnologías que se desarrollaron para el control de este problema fueron en su momento eficaces y eficientes, y ahora son totalmente ineficaces y, por supuesto, absolutamente ineficientes. Las hemos perdido, ¿por qué? Porque no se introdujo conocimiento dentro del manejo o la solución del problema que se estaba abordando. Esta foto es de Estados Unidos, pero esta maleza ya está identificada en el sur de Córdoba, en nuestros campos. Y hoy la mayor parte del esfuerzo está concentrado en que no se expanda hacia otras regiones fuera de los lugares en donde está identificado. Es decir, tan frágil es la vida de una tecnología si no le ponemos conocimiento detrás. Entonces, ¿qué significa eficiencia? ¿De qué modo la tecnología y el conocimiento pueden contribuir a aumentar la eficiencia? Hay muchos modelos sobre los cuales interpretar eficiencia, el concepto de eficiencia, y todos los modelos son realmente en algún contexto válido, aunque algunos son mucho más generales que otros. Acá están representados los tres tipos de respuestas a la eficiencia que uno puede esperar. Si miramos el triángulo verde inferior, nosotros estamos asumiendo en este modelo cuál es el nivel de rendimiento que puedo tener si yo incorporo una tecnología, esta tecnología que está acá abajo, cuando otra tecnología me está limitando. Porque nosotros no manejamos tecnologías individuales, sino un sistema en el cual interactúan decisiones y tecnologías. Entonces, esto me dice que si yo controlo la maleza en este sistema, la pregunta que me hago es si yo con esta cantidad de fertilizante en un sistema enmalezado lograba esta cantidad de rendimiento, ¿cuánto fertilizante tendré que aportar si yo aplico una herbicida en ese lote enmalezado? ¿Debo mantener la misma cantidad de fertilizante o debo aumentarla? Si lo pienso de esta manera, la eficiencia se mantendría constante y yo debería aumentar la cantidad de fertilizante. Pero podría pensar que en realidad controlar la maleza me va a liberar más recursos y en realidad no tengo que aplicar más fertilizante. Entonces, empiezo a pensar mi concepto de eficiencia en este triángulo en el que aumenta el aumento de la eficiencia o aumenta la eficiencia y se requiere igual o menos fertilizante al haber controlado las malezas. ¿Me siguen? Pero la mayor parte de las respuestas pueden encontrarse en esto que se denomina el rango de aplicabilidad de una ley de óptimo descubierta a principios del siglo XIX, que sostiene que un factor de producción que es limitante contribuye más a la productividad de un sistema cuando los restantes factores están cerca del óptimo. Entonces, yo debería agregar algo más de fertilizante, pero no tanto como haría de esta manera y no tampoco como lo haría pensando de esta forma. Algo de este modo. Y de esa manera mi eficiencia aumentaría, aumentaría mi productividad con el manejo balanceado de la interacción entre tecnologías. Ejemplos de esta ley hay montones en nuestras decisiones cotidianas. Y yo les podría presentar varios, pero voy a presentar dos tan solo que podrían ser de interés para nosotros. Uno es la genética o la fertilización. Aquí hay tres grupos de híbridos de maíz, que yo llamé arbitrariamente de punta, porque son los más rendidores, de cola, porque son los que menos rinden, y los que estaban en el grupo medio. Cada uno de esos grupos de híbridos se manejó con una oferta de nitrógeno adecuada, pero baja, o una mayor oferta de nitrógeno. Lo primero que veríamos es que si yo manejo este grupo de híbridos, hay una diferencia, en una oferta de nitrógeno, hay una diferencia entre los híbridos, bienvenida sea. Esta diferencia alcanza casi mil kilos de diferencia. Es decir, la decisión del híbrido es de aproximadamente mil kilos de diferencia en la productividad de mi sistema bajo este manejo. Ahora bien, si yo aumento el nivel de nitrógeno, aumento la productividad, aún la de este grupo de híbridos, en casi mil kilos. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Debo aumentar el nitrógeno o debo cambiar el híbrido? Y cualquiera de ustedes diría, ¿qué es lo más barato en el sistema? Y empezaría con análisis económicos al respecto. Sin embargo, lo que muestran los resultados es que los tres grupos responden, por supuesto, a la oferta de nitrógeno, y que la eficiencia con que se usó el nitrógeno fue distinta entre los tres grupos. Fue de 22 kilos de grano por kilo de nitrógeno aplicado en el grupo de punta, y 14 kilos de grano por kilo de nitrógeno en el grupo de cola. Si yo no tomo una decisión basada en conocimiento, en el conocimiento, en este caso, de este tipo de interacciones entre tecnologías, lo que estoy haciendo es, pagando el nitrógeno más caro, porque estoy usando un grupo de híbridos que lo va a transformar más eficientemente, para tener el mismo nivel de productividad tendría que agregar más nitrógeno, ¿sí? O pagando una genética cara, porque no he manejado el nitrógeno adecuadamente, pudiendo explotar todo lo que eso me permite. Estas interacciones que explican la mayor parte de los resultados, son las que el conocimiento juega. Quiero decirles que la solución no está en una tecnología, la genética o la fertilización. La solución está en el armado y la comprensión y el diseño de las interacciones entre ellas, tratando de explotar, como en este caso, la ley del óptimo. Este es un ejemplo con distintas genéticas de protección. Imagínense que los puntos rojos es la genética más antigua y los puntos azules, el mismo genotipo, pero con genes agregados que permiten manejos tecnológicos distintos. Y fíjense cómo en todo el rango ambiental que se exploraron en estas evaluaciones, la mejor genética permitió ampliamente ganar o generar un diferencial de más de una tonelada a la peor genética. Es decir, que en todos los ambientes funcionó mejor. En el cultivo de maíz, por ejemplo, este es un ejemplo, las modernas tecnologías de protección han contribuido significativamente al aumento de los rindes, mejorando la eficiencia del uso de los restantes factores. Eficiencia, tecnología y conocimiento es lo que permite capturar las ventajas en estos sistemas. En el caso de las malezas, que es el que yo les venía planteando como caso testigo, esta es una figura que trata de mostrar eso. Esta es la materia seca de esa maleza que yo les mostré, el gramón, en un cultivo de girasol. Si yo no aplico herbicida ni tengo el cultivo. Cuando yo implanto el cultivo, tengo mucha biomasa, el gramón crece como si fuera un cultivo muy productivo. Es una especie C4 y produce casi 22 toneladas de materia seca por hectárea. Si yo implanto un cultivo solamente y no controlo la maleza de ese cultivo, la biomasa producida por el gramón se reduce a menos de la mitad solo por haber introducido el cultivo y la competencia del cultivo dentro del sistema. Si aplico un herbicida efectivo por el control del gramón, pero no siembro el cultivo, la biomasa producida por el gramón es significativamente menor. 250 gramos. Ha caído enormemente. Muestra la eficacia que tiene la tecnología herbicida. Ahora, si yo siembro el girasol y le aplico la herbicida, la biomasa del gramón queda prácticamente en niveles descartables dentro de ese sistema productivo. Lo que está mostrando nuevamente es una interacción entre las tecnologías para el logro de resultados eficaces en nuestros sistemas productivos. El efecto de la presencia del cultivo sobre el crecimiento de la maleza fue y es mucho mayor que el efecto de la herbicida. El manejo más exitoso es el que combina ambas prácticas de manejo. Entonces, ¿dónde estamos parados desde el punto de vista profesional en este aspecto? En que nuestro rol es el de generar articulaciones entre conocimiento y tecnología para el crecimiento del sector productivo. Las tecnologías aisladas o la ciencia o la experiencia aisladas no permiten un proceso de desarrollo efectivo, sino que es la interacción entre ellas y fortalecer las interacciones entre los actores que intervienen en ellas lo que realmente va a contribuir a las soluciones para la producción de alimentos y la sustentabilidad de nuestros sistemas que estamos buscando. La interacción entre los actores es un aspecto muy importante. Esta es una foto que muestra un trabajo de campo hecho por nuestro grupo con actores de la cátedra de la producción. Ella es una asesora de un importante grupo en el sur de la provincia de Antarríos, representantes de la industria y demás buscando, tratando de buscar soluciones en este caso para el cultivo de trigo en esa región. Mejorar en estos casos en sistemas complejos, dinámicos, nuestros sistemas son blancos móviles. Mejorar la capacitación, la transferencia del conocimiento y las interacciones entre las formas de conocimiento y los actores con participación del sector público, privado y productivo es realmente lo que puede aportar soluciones eficientes y efectivas a nuestros problemas. Quiero terminar con algunos comentarios finales, son solo tres. el primero es que el contexto de cambio al que está sometida la agricultura requiere estimular las interacciones entre la ciencia y la tecnología. No esperemos, no seamos actores pasivos de traeme la solución. Es muy frecuente que escuchar nuestros colegas qué herbicida y a qué dulces uso. Ahí no está la solución, por ejemplo. O qué dosis de fertilizante que poner, etc. En esto en estas interacciones hay valiosas oportunidades para transformar la información y nuestras ideas en conocimiento que tome valor para nuestro rol dentro de sistemas. Los enfoques aislados, tecnología pura o ciencia pura, dan frutos que maduran muy lentamente y que en muchos casos pueden llevarnos a problemas peores que los que originalmente estábamos enfrentando. Usemos el conocimiento como motor para una transformación y desarrollo sostenible de nuestro sector. Quiero terminar con una frase de un filósofo que hace unos años decía que en la sociedad del conocimiento la generación de riqueza depende de la incorporación de inteligencia, ciencia y técnica en los procesos productivos y ese es nuestro rol dentro del sector en el que nosotros trabajamos. muchas gracias por la atención que prestamos.